¿Qué tal queridos alumnitos? El día de hoy vamos a hablar sobre los textos continuos. ¿Qué es un texto continuo, Miss? Sí, tú lo puedes saber fácilmente, un texto que sigue, ¿no? Que continúa, perfecto, ¿sí? ¿Qué tiene? Dice que tiene muchas oraciones, muchos párrafos, ¿entiendes? Está así, harta letra, chicos, bastante letra. A los que no les gusta leer, tal vez no les va a gustar mucho estos textos continuos. Los textos continuos sí son bastante letra. Dice que su estructura puede estar dentro, ¿no? De capítulos, de párrafos. También su forma de organizarse puede ser visualmente, de un texto continuo. Vamos a ver, los textos continuos algo que tienen de característico es que tienen marcas significativas. O sea, van a tener, ¿no? En el principio ciertas marcas de cómo iniciar al momento de redactar un texto continuo. Por ejemplo, tenemos el titular, ¿no? Podemos tener secuenciales. Había una vez, entonces empiezo a decir, ¿es desconocido? ¿Sí? Eso es un texto continuo. Texto continuo, bastante letra, chicos. Tiene párrafos, tiene oraciones, ¿ya? Ahora vamos a ver qué tipos de textos continuos tenemos. Por ejemplo, uno, la narración. La narración dice que es cuando tú vas a contar hechos, ¿no? Sucesos. Ahora no te estoy diciendo, no necesariamente es verdad. Normalmente es algo creado, inventado. Y sus subtipos, ¿cuáles son? Cuentos, modelas, fábulas. Y yo empiezo a decir, fui a comer a ese campo verde, tan verde como, a ver, como un sapo, imagínate. Y así hablando de un texto, no como un cuento, ¿no? Es la narración. Ese es el texto continuo de la narración. Ahora vamos con la exposición. La exposición dice que tiene como subtipo a un informe científico, una crónica policial. Entonces, si yo sigo hablando de la comida, yo puedo decir, ¿no? Muchas recetas de cocina derivan de otras o de la función de más de una. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Acá solo estoy expresando conceptos compuestos. ¿Ya, chicos? Es conceptos. Simplemente en la exposición yo voy a contar un concepto que quieras saber. Ahora, la descripción. ¿Qué voy a hacer cuando describo? Voy a hablar de las propiedades de un objeto. Voy a seguir hablando de la comida. A ver, mi ejemplo. Dice, este platillo lleva trozos de carne suave, cocinada con cebolla, champignones y crema de leche. ¿Te das cuenta? Estoy describiendo. Pero es un texto continuo. Ahora, la argumentación. ¿Qué es la argumentación? Dice, voy a dar conceptos argumentos. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente. La comida peruana es la mejor. Yo tengo que explicar por qué es la mejor. Y ahí está mi argumentación, ¿no? Es la mejor porque tiene el sabor más rico, tiene gran variedad. Entonces, esa es mi argumentación. ¿Verdad? Y es un texto continuo. Un texto continuo. Recuerden, vamos con la instrucción. ¿Ya? ¿Qué va a hacer? Va a dar indicaciones sobre algo. Por ejemplo, aquí tenemos los subtipos. Son el manual, los recetarios, ¿no? Y yo puedo decir, primero cortamos la carne. Después, lavamos la carne. Después, la pasamos por aceite. Después, no. Entonces, yo estoy dando una instrucción de preparar tal vez una carne frita. ¿Sí? Ahora, por último, el último tipo de texto continuo es el documento. El documento, dice, sirve para conservar la información que ya está en un formato determinado. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos a la carta, a la solicitud, el acta. Miren, chicos, esos son textos. ¿Qué textos? Textos continuos. ¿Ya? Todos estos, un memorándum es un documento, ¿no? Es un texto continuo. Entonces, vamos a recapitular. ¿Cuáles son los tipos de textos continuos? La narración. ¿Ya? Cuando narro, chicos, cuando narro. La exposición. Cuando doy un concepto. La descripción. Voy a dar las propiedades de algún objeto. La argumentación. Voy a explicar el por qué, ¿no? Estoy afirmando algo. La instrucción. Que te voy a dar indicaciones. Y el documento es un formato ya hecho. Que te sirve, ¿no? ¿Para qué? Para conservar una información. ¿Ya, chicos? Entonces, ya saben ya cuáles son los tipos de textos continuos. No se olviden. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Suscríbete al canal!